Tenemos buenas ofertas, por ejemplo, tenemos el Seca Ropa Cop, que tiene para 6 kilos de ropa y vale 1.689 pesos. Tenemos también el convector cooperativo, 794,99. Calefactor de 2.000 kilocalorías a 2.290 pesos. También podés acceder con todos los créditos de AMA a nuestros productos, también con tarjetas. Es una cuestión de elección, tenemos muy buenos precios, linda ubicación y es un sector donde podés entrar, ver tranquilamente y luego comprar, por supuesto, nuestros productos. Productos de muy buena calidad, ¿cuál es la marca? Y bueno, ¿tienen garantía? Productos Cop, sí, sí, tienen todos garantía. Y tenemos también frazadas, las Cabanac, tenemos frazadas para cunas, para niños, que una vale 499 y la otra vale 639,99. Son muy bonitas, que vienen con el peluche, muy lindo diseño y buena calidad. Recórdenos la dirección. Belé Sarfiel 794. ¿Los horarios? De 8 a 12 y de 4 a 8. Además, como decías, los créditos AMA, facilidad de pago con tarjetas. También con tarjetas y si no el crédito AMA, que AMA te lo otorga, y bueno, después vos financias con AMA, sin ningún problema. Todos los productos de invierno están en el local. Sí, señora, están todos allá y los esperamos, como también los esperamos las dos proveedurías, las que les queden más cómodos, buena atención y excelente calidad en los productos.